Estamos aquí con Normis y Felipe en una noche en el museo. Estamos en otra fila para entrar a lo que es el Museo Nacional, que es súper bonito. Bueno, están grabando ahorita en televisión y Felipe va a ir a decir, mamá, soy chocante. Mándame plata, por favor. Está súper chévere. No sabemos qué está pasando, pero se ve chévere. El siguiente es Felipe. Felipe, haz tu acto. Bueno, aquí están maquillando a Felipe. Y llegó la cumpleañera. Bueno, estamos acá en el Museo Nacional, reportándonos desde la ciudad de Bogotá. Hoy en Bogotá, mañana no sabemos dónde. Acá el muchacho nos está maquillando. Muy guapos todos. Está maquillando la ceja porque no tiene. Tres veces así. Uy, hola. A partir de este momento, este video se va a llamar Centro Surveillance. Llegamos a mi universidad. No, Mónica, ¿por qué se fue? Vuelve. ¡Vamos! Vean esa catedral tan divina. Esto es muy romántico. Estamos aquí en medio de la banda. Literalmente le metimos al rancho porque Felipe quiere una foto. Todos los museos tienen fila, entonces nosotros decidimos venir a Jartar en el Chorro. Chicha de colores. Lugar que jamás me imaginé estar a estas horas, Felipe. Sí, esta hora es súper peligroso normalmente. Hay preguntas de cultura general. ¿Cómo se llama nuestra alcaldesa? Claudis. Claudis. ¿Cuánto tiempo dura el tiempo de alcaldía? Cuatro años. Cuatro años. ¿Cuánto dura el tiempo de presidencia de Normis? Cuatro años. Cuatro años. ¿Nosotros en Colombia tenemos reelección o no tenemos reelección? Sí. ¿En serio? ¿Van a no ver a elegir al marrano? ¿Están lindos? ¡Bravo!